¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la semana se ahorra agua con la lavadora, tenemos varios tarros de agua, entonces cuando la lavadora hace la segunda, o sea cuando ya enjuaga, se recoge el agua. No tener ciertos electrodomésticos conectados como el cargador del celular, el computador, que son cosas que uno puede desconectar después de. Es separando cartón, papel, con toda la basura que uno normalmente saque en la casa, entonces separando la norma. De pronto no aportar tanto a que los botaderos de basura sean más grandes, sino volver a utilizar lo mismo que de pronto las botellas, volverlas a utilizar. Muy importante sembrar un árbol, muy importante, es un consejo práctico también, en el patio de la casa se puede hacer. Reciclar y no desperdiciar mucha agua, no es energía también. Separar botellas de plástico, de la comida ordinaria y de lo que se puede volver a reutilizar. Por ejemplo la lavadora siempre utilizamos la última, o sea la afogada, la echamos al tanque. Y además fuera de eso utilizamos un jabón biodegradable. Los aceites en la casa no se echan al lavadero por ejemplo, usamos agua en la cantidad necesaria, el calentador cuando se requiere. O sea, tratar de manejar las cosas para conservar la sostenibilidad de la vida. Si no lo cuidamos, se acorta la vida a los futuros habitantes de este planeta, nosotros pasaremos, pero los que vienen atrás van a tener menos expectativa de vida, menos calidad de vida, entonces hay que propender por eso.